bueno vamos a empezar por lavar el motor primer lavado va a ser solo con agua segundo y tercero seguramente con desagrasante no está muy sucio pero tiene tierra y hojas hace siete años que está parado recuerden que lo hicimos girar clavado no está vamos simplemente a lavarlo ponerlo como está y lo vamos a poner en marcha después que está en marcha ya sé que lo ideal sería cambiarle acá la correa dentada que lo tenemos a mano sacamos todo y la cambiamos pero bueno vamos a destapar igualmente a ver cómo está la correa dentada lo vamos a poner en marcha y después se vamos a cambiar no vamos a dejar esa correa y si algún tensor hay que cambiarlo obviamente también lo vamos a cambiar el motor tiene 47 mil kilómetros pero hace siete años que está parado esperemos que nos salga todo bien que no se complique nada que no se haya tapado la válvula la bomba todo lo que se pueda haber pegado los insectores vamos a ver ahí empezamos a lavarlo ah 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 y no es un motor viejo lleno de grasa pero ya que lo tenemos afuera lo vamos a lavar saludalo, saludalo, Zapa ¿lo ves, Zapa? todo bien, tranquilo dentro de la filmación ahí está, ya me voy y ya está, ya está ya está y darle toda la vuelta desde arriba porque si no empieza a oxidar el desenrasante si, se lo sacaste a vos y ya está, ya está y 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 ya está